para hablar de este encuentro y gráveme, gráveme don David, para hablar de este encuentro, ¿cómo le han puesto? Déjeme buscarlo por aquí, porque yo creo que están tan conmovidos como yo, los maestros que se vienen a continuación en la mesa de diálogo, el encuentro iberoamericano, Voces por la Paz, allá en Guanajuato, al que han invitado a José Ángel Gurría como el gran protagonista, a Pablo Latapía, Rigoberta Menchú, a Chumel Torres, Anabel Hernández, Alberto Peláez, para hablar de esto, de lo que dijo el presidente en la mañanera, para hablar incluso de una investigación que estoy viendo que publican los amigos de la revista Contralínea sobre Peña Nieto y su círculo de familiares y cercanos, para hablar de todas estas cosas de las que no, saludos, para hablar de estas cosas de las que no se hablan en los medios tradicionalmente chayoteriles, de lo que seguramente no habla Anabel o Alberto Peláez en la cama con sus invitados, o Latapí, porque no se lo permite Ricardo Salinas Pliego, déjeme saludar a los tres maestros, primero a mi carnalito, a mi hermanito, ese sí es corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, por décadas, gran amigo de Sin Censura, gran hermanito, el querido Jaime Hernández, primero te saludo a ti Jaime, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, buenos días. Un abrazo hasta el Zócalo capitalino, qué guapo te ves, qué guapo te ves Vicente Serrano. Buen día, querido amigo. Gracias y querido Jaime, déjame saludar también al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de cuarenta y siete años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, como siempre le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el señor de la muerte, por cierto, estamos esperando que en cualquier momento decida el juez Brian Cogan si extender o no el plazo para sentenciar a García Luna, que es lo único que está esperando, ya fue declarado culpable, está esperando sentencia en el bote en Nueva York y esta semana podría definirse el juez Brian Cogan porque está para el veinticinco de junio, si no me falla la memoria, la audiencia de sentencia, aunque la defensa de García Luna ya haya pedido extender este este periodo, este tiempo para la sentencia. Bueno, por eso es tan importante el libro del querido Paco Cruz, gran amigo de Sin Censura. Te saludo con mucho gusto, maestro, un abrazo. Vicente, ¿cómo estás? Un abrazote a Jaime también. ¿Quién va a estar, César? No me fijé hoy, venga, venía corriendo, pero un abrazote también. Ah, perdón, discúlpame, Rafael Barajas, el fiscón venía corriendo, Vicente, así que, pero mírate, nada más rapidísimo, ¿por qué venía corriendo? Justamente fui a recoger a libros de las damas del poder de una nueva reimpresión, no sé qué número va, seguramente va como la ocho, la nueve, pero justamente hoy me entregaron cinco libros, yo te les platiqué, cada que sale una nueva reimpresión me encuentran, me entregan cinco libros y reciente acuerdas, hace dos semanas platicamos de la primera reimpresión, de libro de bolsillo, que ya se empezó a distribuir, prácticamente sé que ya se acabó, así que hoy me entregaron una nueva reimpresión de las damas del poder, Vicente, así que un saludo a Rafael Barajas, el fiscón, un abrazote también a los dos y uno para ti y a Jaime, Vicente. Claro que sí, también saludo a Rafael Barajas, el fiscón, uno de los mejores caricaturistas de México, el terror de Salinas Pliego cuando lo cuando lo publica, pues cuando lo publica en caricatura y gran amigo de Sin Censura, cabeza del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, querido Fis, te mando un abrazo, cómo estás, muy buenos días. Pues muy contento de estar aquí con ustedes, contigo, Vicente, por supuesto, con Jaime Hernández, por supuesto, con Paco Cruz y con todo el público de Sin Censura en estos momentos tan especiales para el país. Así es. Déjenme iniciar con Jaime, porque fue corresponsal muchos años en Estados Unidos. ¿Qué impresión tienes de este tuit que saca, por ejemplo, inicio con ese tema, Jaime, Barack Obama pidiéndole al Congreso de Estados Unidos en congruencia con lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador? No sé si lo hace por ese mismo motivo, pero pide una solución permanente para los dreamers. Me llama mucho la atención que en este momento histórico Barack Obama haga este llamado al Congreso de Estados Unidos para acabar con la incertidumbre de cientos de miles, si no es que millones de dreamers, como lo ha estado sugiriendo, exigiendo, pidiendo desde acá, desde el sur, Andrés Manuel López Obrador. Creo que las voces van en ese sentido ante el peligro de que regrese a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Inicio con eso, Jaime. Fíjate que es el mismo tuit de Barack Obama quiere marcar un hito, porque hoy, efectivamente, hace 12 años, el presidente anunció esta orden ejecutiva, entre la cual los dreamers, digamos, que podrían beneficiarse de, podrían, digamos, defenderse de la expulsión, de la deportación, y además acceder a servicios de salud, de educación, etcétera, etcétera. De alguna manera los ponía, los colocaba en la antesala de una legalización que no ha llegado. Pero hace 12 años, querido Vicente, hace 12 años, la situación en Estados Unidos y en el mundo era completamente distinta a la que es hoy. A diferencia de 12 años, cuando Barack Obama pudo tener este margen de maniobra para operar a favor de los dreamers, hoy es realmente muy cuesta arriba, muy complicado. En 12 años, el Partido Republicano, incluso el Partido Demócrata, se han radicalizado, se han corrido hacia la derecha y extremo-derecha y en ese contexto no es de extrañar que ahora, incluso el propio presidente Biden acaba de firmar una orden que blinda la frontera para que no sigan entrando más indocumentados y realmente ha hablado poco de los dreamers, ¿no? Pero esto te habla un poco de cómo las fuerzas de la derecha y la extrema derecha a escala planetaria, no hay que olvidar lo que acaba de ocurrir en Europa, no hay que olvidar lo que está ocurriendo en la Argentina, no hay que olvidar lo que está pasando en muchos países donde la derecha y la extrema derecha está recuperando terreno. ¿Y sabes dónde está la respuesta? Parece mentira, parece mentira. La respuesta es que hace 12 años, de alguna manera, Barack Obama dio la impresión que estaba defendiendo a la clase media, una clase media que hoy ha sido pulverizada, esta clase media que ya no es lo mismo, está sufriendo por los elevados costes de la renta, de las hipotecas, el sueño americano ya no es lo que era. Entonces va a ser muy difícil que realmente Barack Obama consiga hacer realidad este deseo, sobre todo teniendo en cuenta que Joe Biden tiene un escasísimo, escasísimo margen de maniobra y luego el Congreso, ¿cómo le vas a pedir a un Congreso que está arrastrado? ¿Se ha corrido a la derecha y extrema derecha? No, yo francamente no digo que puede ocurrir un milagro, ¿no? Pero francamente lo veo muy complicado. El mundo ha cambiado radicalmente en estos 12 años y la clave, precisamente ayer estábamos analizando este tema, Hildi, mi esposa y yo, toda la clave, todo, todo parece mentira, pero está conectado con todo. La clave de todo esto es la justa repartición de la riqueza, el poder adquisitivo, el mantra de López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. Eso, eso, la clave que ha conseguido entender el presidente de México está dando al traste en todos, con estos austericidios como está ocurriendo en Argentina y ya el presupuesto de Estados Unidos ya no da más para más después de haber autorizado ayuda adicional, más de 95 mil millones de dólares para la guerra en Ucrania. Ayer viste que México, que qué bueno que ocurrió así, se abstuvo de firmar a favor de este documento, a favor de Ucrania, porque México entiende que ese no es el camino. ¿Por qué? Porque sabe bien México que si seguimos aplicando estas reglas, todo, la extrema derecha, si de algo se ha beneficiado en Europa, es precisamente de eso, porque la gente está desesperada, la gente ya no encuentra respuestas ni en la izquierda, ni en el centro, ni en la derecha, la gente está desesperada como ocurrió en Argentina. Así es que yo creo que sí es un buen momento para recordar este hito que signó Barack Obama cargado de buenas intenciones, pero ya sabemos que el camino al infierno está precisamente sembrado de buenas intenciones, querido Vicente. Así es, mi querido Jaime, espero que me sigan viendo y escuchando correctamente, a veces falla la conexión, sobre todo en estos momentos en que suenan las campanas de la catedral aquí en el Zócalo Capitalino.